En este caso de los Sinacos, salieron a un costo considerablemente económico, si no van a adquirir una o una ferrería, pues casi en todo el mundo. Entonces, estamos muy contentos por el resultado. En este caso, en esta ferrería primitaria, por la que nos hemos dado la oportunidad de obtener un vinagre a muy largo costo. La verdad, muchísimas gracias, porque es un gran apoyo que la relación necesitamos mucho. Decirles que todo el tiempo van a estar saliendo apoyos y ahorita vamos a abrir para el equipo de baño. ¿Cuánto va a salir? 1.300, la tasa, el tanque, la babana y los arrajes. Entonces, para que estén aprovechando los apoyos que van a ir saliendo, pasen la voz a quien considere que lo necesite, vamos a estar sacando los apoyos conforme vayan dando las acciones. Y, pues, sin más, agradecerles la confianza.